Me identifico con los monos y esta tierra es la que nosotros, de nuestros bisabuelos, la venimos conservando. Con qué orgullo se nos formó nuestra forma de ser en la lucha diaria de este campo. Mi nombre es Ivanova Vélez, hija de esta tierra próspera y de gente que enamora. Empezaré hablando de mi lugar favorito, el recuerdo con mis abuelos. Corriendo, yo no sé si le ganaba a las aves, pero hay un árbol que tiene más de 100 años, que es un árbol que lo conservamos en el patio como un estirpe, donde ahí debajo de ese árbol jugaba Ivanova a la casita, a las muñecas. Los monos de San Antonio, un lugar lleno de paz y de gente amorosa. Hoy tomo la aposta en el mayor reto de mi vida, enamorada de esta tierra y de mi gente. Asumo este reto en uno de los momentos más difíciles, pero junto a ustedes me siento fuerte. Y con un fuerte aplauso recibimos a nuestra nueva soberana. Ella es Ivanova Vélez. El Pinchone tendrá una gran representante. Invitamos al escenario al alcalde Leonardo Rodríguez, que enseñará a la banda Nuestra Reina. La concejal Mara Parulíne Vera, representante del Consejo Municipal en el Comité de Fiestas. Para la entrega del buquete de flores. La concejal Mara Parulíne Vera, representante del Consejo Municipal en el Comité de Fiestas. La concejal Mara Parulíne Vera, representante del Consejo Municipal en el Comité de Fiestas. La concejal Mara Parulíne Vera, representante del Consejo Municipal en el Comité de Fiestas.